Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo de nuevo a cuenta en información de pronóstico del tiempo le comento para la temperatura para esta jornada alcanzando 35 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento, la humedad relativa en un 42 en el transcurso de la noche, habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 25 grados centígrados, 22 grados centígrados, para el día de mañana martes también estaremos arrancando con temperatura de 22 grados, ya por la tarde asciende el termómetro hasta llegar a 34 grados centígrados, la probabilidad de lluvia en un 20 por ciento, un cielo de parcialmente nublado, mayormente nublado, estas mismas condiciones para el día miércoles, la probabilidad de precipitación en un 20 por ciento, la máxima de 33, mínima de 21 grados centígrados, para el día jueves un cielo parcialmente nublado, empieza a bajar un poquito más el pronóstico de lluvia, más no se descarta la temperatura por la tarde de 33, mínima de 21 grados centígrados, y el día viernes arrancamos el fin de semana con temperatura máxima de 34 grados, mínima entre los 20 y los 21 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Le comento las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para el noroeste un cielo despejado, Tijuana, máxima de 26, mínima de 18 grados centígrados, para Chihuahua un cielo parcialmente nublado, la máxima alcanzando 30 grados centígrados, mínima de 19, nuevamente para Mazatlán un cielo mayormente nublado y no se descarta el pronóstico de lluvia, la máxima de 31, mínima de 24 grados centígrados, en Guadalajara nuevamente, chubascos ocasionales, máxima de 24, mínima de 16 grados centígrados, para Torreón baja el pronóstico de lluvia, hay un cielo con escasa nubosidad, la temperatura por la tarde calurosa de 33 grados centígrados, y le comento también que hay una nueva onda tropical, es la número 27 de la temporada, que esta misma se está desplazando por todo el Istmo, por el Golfo de Tehuantepec, que esto mismo está ocasionando bastantes lluvias, también posible caída de granizo para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, para Veracruz, también para Puebla, la temperatura por la tarde alcanzando los 29 a los 30 grados centígrados, la mínima entre los 24 a los 25 grados Celsius, ya para Cancún nuevamente, hay inestabilidad en el ambiente, para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, las máximas de 29 a 31 grados centígrados, mínima entre los 20 a los 21 grados, y también le comento que para el territorio tejano, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde siguen bastante cálidas, para Macal en 38 grados, con sensación térmica hasta de 40 grados, un ambiente caluroso y bochornoso, y las mínimas entre los 21 a los 24 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes. ¡Gracias!